Muy buenas y bienvenido a nuestro canal. Si estáis viendo este vídeo es porque os estáis planteando cambiarle a vuestro pequeño patinador los patines. Vamos a descubrir cuáles son los mejores patines de esta nueva temporada. Bien, a la hora de elegir los patines para nuestro pequeño tenemos que tener claro dos cosas. Una, que tienen que ser resistentes y dos, que tienen que ser duraderos. Para ello vamos a descartar los patines de bota blanda y nos vamos a ir a los patines tipo free skate. Le aportarán mucha seguridad en sus movimientos y además le va a permitir que no meta los pies. La mejor opción para este 2023 son los Rollerblade Fury. Este es el modelo RB Fury. Un patín de bota dura con una construcción tipo free skate, pero con una guía que como podéis ver es un poquito más larga de lo normal. Esto le va a permitir poder tener mucha estabilidad al iniciarse y la bota de free skate le va a dar robustez para permitirle tener movimientos ágiles y rápidos. Lo que más nos gusta de este patín no es solo su precio, sino que además tiene una segmentación de tallas muy buena. Con este patín vamos a tener un buen rango para que nos dure el máximo de tiempo posible. Ahora sí, si tu patinador ya no se está iniciando y lo que quieres es perfeccionar su patinaje, tenemos el hermano mayor al Fury, que sería el Rollerblade Apex. Este modelo se ha ganado el primer puesto en nuestro ranking de patines en línea infantiles. Como veréis es una bota de free skate, pero ya incorpora un milimétrico, guía de aluminio y una estética increíble. Los plásticos son un poquito más duros que el Fury, con lo cual no sólo le permitirá tener una precisión mucho mayor, sino que además mantendrá la forma del patín durante mucho más tiempo. Este patín también tiene un rango de tallas muy muy interesante, con lo cual hace que patinadores que se inician apuesten directamente por esta bota. Como veis es un patín que le va a acompañar durante un largo tiempo y sus prestaciones están preparados para soportar esa subida de nivel. Y bueno, con todas las dudas resueltas, simplemente queda elegir qué patín queremos para nuestro pequeño patinador. Aquí abajo os dejamos los enlaces de todos los modelos que os hemos enseñado. También tenéis nuestro teléfono y el teléfono de WhatsApp. Si tenéis alguna duda, no dudéis en ponernos en contacto con nosotros. Y antes de irte, deja un comentario si te ha servido este vídeo, si tu hijo se ha iniciado con alguno de estos modelos. Por mi parte, nada más que decir, antes de irte, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.